Antonio Mohamed es uno de los nombres que sonaron constantemente para llegar al banquillo de Chivas y aunque terminó por aterrizar en Rayados de Monterrey, al parecer tiene al rebaño sagrado muy presente. El turco se presentó en una transmisión para comentar el partido entre Chivas y Juárez, donde en su saludo inicial sorprendió diciendo Yo vengo a apoyar a las Chivas, yo le voy a Chivas ahora. Un comentario que tal vez no le guste a más de un rayado. Mohamed fue parte de la transmisión de Multimedios, pues el debut de su equipo tendrá que esperar a la segunda jornada. Mientras tanto, puede seguir disfrutando de estas Super Chivas 2.0 que iniciaron el torneo de la mejor manera. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.